Música Bili Bior, batallas canábicas, Proyecto Marte, ¿cómo está la par chingado madre? ¿Qué más esperamos? ¿Nuestro dice? ¡Ski! ¡Escupe! ¡Ski! ¡Escupe! 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 ¡Se acabó la hospitalidad, putitón! Aquí empieza el trayecto... Yo, yo, yo! Aquí empieza el trayecto para tiempos de guerra seis vigente Donde los profesionales escupimos y el poder se siente ¡Ya como el ching! Si te quedas dormido te vas al infierno Así es el camino de la serpiente Gran oportunidad, no me quiero quejar, pero En vez de un rapero internacional Me dan a este mediocre, que no motiva Comerciante de aves Yo solo me muevo por la pluma que me importe ¡Ya! ¡Ya! Tú, eres irrelevante Si quieres ganarme, mejor piensa en mejorar tus golpes En cambio, eres como una cajera comercial Se te ve más preocupado por tu corte ¡Ya! 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 ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿En serio creías ganarme en mi casa? Chicos, te faltan agallas Esta ronda ya me la dan por ganada Parece medalla Si creías que venías a vacacionar Yo no veo la falla Vaya es el mejor guía de turista Verá seguro su cuerpo en playa Para eso traigo esta Aunque me supliquen, ya valió verga Si esta tormenta conduce a su muerte Mas si se aferra, mas para rayos Por eso de que siempre la punta en tierra Hasta el mas hijo de perra Se pone a rezarle cuando la ve No se tiende, es parte de la química Que representen el hierro con fe En hacer esto, no siento placer Si te corto corriente solo para abrirme camino A eso le llamo Moisés Mi cuenta cederá, solo sentirá el hachaque La muerte de Juanga Este puto no esperaba el atal ¿Qué chichilango pendejo? ¿Cómo te explico? De que tienes cara De que calientas el ceviche en el mix Y todavía me dicen No mames Mike Con bolillos sabe mas rico Ya cuéntanos que perro, con tu batalla pasada Todos dicen que en el backstage le daba repasada tras repasada Y en el escenario, Ghost Ride A ese sol no le sostenías la mirada ¿Te pusiste nervioso? ¿O por qué temblabas? El alma se manifestaba en tus pasillos Como una casa embrujada Has perdido todas tus batallas aún así ¿Alzas la mano? Borró Si le das bien culero ¿No aceptas su realidad? ¿O por qué seguimos viendo a este insecto en busca de espacio? ¡Hombres de negro! Los expertos Hace mucho notamos que tu pluma y tu música estaban muertas Los que sabemos Hace mucho notamos que tu pluma y tu música estaban muertas Todo esto es como el depósito de un malapaca Solo estamos esperando que caigas en cuenta Y diste patadas de hogar Pensaste que en tu música había una salida Y como una sonda espacial Te vimos arrastrándote en Marte en busca de vino Por cierto Se dice que hay batalla de egos en el sello Puro estrellita que se cree famoso Los que saben Dicen que no se puede respirar en Marte Esos aires son peligrosos Por eso mejor te corto en trozos O te corto y te coso O saco esta escopeta que te deja pecoso ¿Te sientes afortunado y famoso? No volverás a tu ciudad nunca Morirás Pero agradece Tu tumba será entre aguas cristalinas Aire limpio y gente pura Y lo aceptas Por más que quieras regresar a Marte Entiendes que la tierra que te ofrezco es más segura Pero qué se podía esperar de ti Si tu referencia es el Glocks Las vías grave Juanito y terrorista Compararnos es como comparar educación de paga y pul Se nota que somos escuelas distintas Es por eso que solo eres la punta de mi pluma Quedas abajo en el nivel de la tinta Llegó la hora de darle cuello a todos esos que se sienten top y creen que rifa Hablo sobre dosis de realidad y digo que más llega a limpiarle sed Como en la casa de Pigman Tiempo Más, más, más Más, más, más Más, más Más, más 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 Que todd comercialización de Billy Pierre Entonces Spee Spee y escupe y escupe a huevo pinche jazbula nada más te rifas en tu casa batallas canábicas, proyecto Marte y la injusticia rifa ¿no los conoces? puedo darte algunos nombres si quieres, no me compares con tu colonia, la mía, cualquiera escribe loquísimo, ¿entiendes? estoy acomodando ladrillos para que queden parejos y así vea como en mi bloque hay niveles Mike, Mike no llenas ni un flyer, no estás ni a mi alcance chance, oye, esto es homicidio primero el doble Z batalla contigo y hoy por hoy creo que ya hasta son amigos luego sobre la mesa puso efectivo pal tiro, nadie más apostaría dinero por ti, bro, estamos viendo The Good Fathers, o porque todos sabemos que Marlon es el padrino dime por tus méritos hasta dónde has llegado para llegar a este cartel tus mismos homies te ayudaron y ese error de ellos a ti te va a salir muy caro ¿eres de los Jackson? ¿o por qué van a ver a Mike morir por un paro? Hombre, estás acabado ustedes si el tiempo me darán la razón a mí si piensas criticarme por mi última batalla no me quiten los méritos por gritar fuck the police no podí irme relax en mis rounds contra Vic y él sabía que defender a su papá por ser un tira podía terminar así sentir por el poli amor nunca acaba bien Alex Marín siempre vengo fuerte, no hay quien lo discuta Quesada contra Billy a pesar de mis estombos desde ahí mi carrera no se vio trunca ambos nos abrieron las puertas ahora organizadores y seguidores nos buscan Mike Guillem contra Quesada ¿alguien vio ese tiro? lo trajeron de a chavo literalmente fuiste el monstruo de Toluca hijo de puta eres el mismo pinche estilo del doble y eso me cae en la verga de hecho él también es de estas tierras y también está en el flyer ese cabrón que le copies al del cártel del golfo va a traerte consecuencias ah, no eres tú vale verga un poquito mato al Z1 Arturo Guzmán de Sena pinche granuja hasta le copia las métricas al ZZ y se sabe todas las mañas de ese cabrón solo le agregaste tus ingredientes pero tienes del doble porción esto te beneficia más a ti que a mí seamos realistas antes de ti hubo unas propuestas importantes no me mencionaron tu nombre de hecho en el radar de los organizadores hasta puede que no existas ¿no vieron el caso de Jeffrey Ainsen? Michael nunca estuvo en la lista y al Chile sí gracias por la estancia me siento como en casa en familia si quieres lo dejamos aquí en la batalla o al terminar seguimos con la guerrilla porque tú me caes en la verga hasta quisiera matarte pero por respeto a tus tierras no haré de las mías ¿vieron cómo estrecho la mano al prójimo solo por la paz? ¡es un domingo en la misa! ok mijo que diga eso no te cuaja no me preocupa ni la punta saca nunca cargo un filero soy franco tiene buena puntería pero eso da igual si no mata rap mexa no sirve de nada el tino si no trae Mikey navajas no me llevas ventaja y todavía no es el final por ahora quiero que sufra que se comience a desangrar se va con una herida muy mal pero ¿quién vino contigo? ¿tú? se lo recuerda a tu carnal ahora su estado de salud es fatal piensa en la Vox Populi Mike fue un amigo de gravedad y si el Speed si el Speed hubiera sido nuestro estado él hablaría mal de la paz niega sus raíces según sean sus intereses no sabe de dónde provienes o dónde naciste y creciste qué representas o quién eres como el nombre de la hija de Kenny eres del norte o oeste si se interponen los tuyos voy de a soldado en tus tierras para darle rip soy capaz de iniciar una guerra con el West Taylor Swift pero aquí es recio necio entiende que no te va a llevar a ningún lado esa pose de fake rap star gangsta matón o qué si se ve muy de calle este cabrón deporte de barrio frontón sigues pensando que mi pluma no es pesada eres de mente cerrada hará que mi aca abra y así dirá que soy el god maldición te quiero music te quiero music mijo tu clica no te es fiel con pedos te es fiel tu morra no me crees no me importa es una fácil pa' platicar chécale el chat de guau ya nos mandó mensaje a toda esta bola ya nos mandó mensaje a toda esta bola mijo tu ruca es surfista porque entabla hola búscate un sponsor o a tu ruca un esposo pa' que ya no ande de solapa buscas un patrocinio te vi colgado por ropa pues así es el Mike de solapa pero tú quieres sangre no matanzas entonces aquí ya no se va a respirar puro love no choque de placas ahora terremoto al desastre así es como se aísla la paz del mapa de aquí se habla un chingo de armas violencia y todo ese desmadre no se lo tomen tan en serio pa' las nuevas generaciones ahí les va un mensaje entiendan que no hay nada más calle que alejarse de la calle pero este güey ya no le voy a decir nada solo porque ustedes lo pidieron lo voy a dejar por la paz no mames en serio me creyeron que era violento neta les vendí esa imagen no soy así soy peor todo un desmadre pero para ustedes una palomita blanca de la paz los cadetes del Hinares ¡Adiós! ¡Bien! ¡Gracias por ver el video!